Hay muchísimos trabajos y oficios en el mundo, pero existen algunos que son tan extraños que seguramente no te los imaginabas. ¿Quieres conocer algunos de ellos? Sin duda, luego del confinamiento, la gente necesitó diversos tipos de ayuda para superar todo por lo que había pasado, y la solicitud de ciertos oficios se disparó, como por ejemplo los psicólogos o incluso los entrenadores personales. Pero así como muchos buscaron ejercitar su mente y su cuerpo, otros también necesitaron entrenar sus ya olvidadas sonrisas, las cuales no habían visto la luz por mucho tiempo, ya sea por el encierro o por las infaltables mascarillas. Pues bueno, una señora ostenta precisamente el título de entrenadora de sonrisas. Resulta que un día decidió aprender cómo funcionan los músculos faciales, y empezó a ayudar a otros a hacer lo mismo bajo el lema Más sonrisas, más felicidad. Así que comenzó a enseñar a sonreír en un gimnasio en 2017, cuando trabajaba como capacitadora de etiqueta empresarial. Luego sus clases se expandieron a residencias de ancianos y oficinas de empresas, así como a particulares que esperaban que una sonrisa adecuada los ayudara a conseguir mejores trabajos o ampliar sus posibilidades matrimoniales. Ahora, pospandemia, como se imaginarán, a esta mujer no le falta chamba. ¡A mostrar los dientes todos! Y siguiendo con las habilidades sociales perdidas, también hay personas a las que puedes contratar para que sean tus amigos. Aunque, bueno, el término correcto sería alquilar, porque existen páginas web en donde puedes rentar personas para literalmente pasar el rato. Esto sirve principalmente para viajeros solos que buscan tener la guía de algún local y pasarla bien con alguien. Pero en varios países de Asia, también existe la modalidad de alquilar a alguien de tu misma ciudad simplemente para que esté contigo. El pago normalmente es por horas y debe incluir también el costo de todo lo que el amigo alquilado consuma, ya sea comida, bebida o cualquier otro producto que se le solicite. En algunos casos, estos trabajadores ni siquiera entablan conversación alguna con sus clientes a menos que estos lo pidan, ya que muchos sí quieren ser escuchados, mientras que otros solo buscan compañía, pero sin hablar. ¿Qué creepy suena esto, no? Ahora vamos al agua. ¿Sabías que existen buzos que se dedican únicamente a recuperar pelotas de golf? Pues este tipo de buzos se encargan de visitar los campos de golf para recuperar las pelotas que se pierden en los obstáculos de agua durante los partidos. Estos profesionales del buceo pueden trabajar para alguna empresa que se dedique a esta área o también lo hacen de manera independiente, en cuyo caso requerirán de su propio equipo. Para realizar esta profesión es necesario estar certificado en buceo y, bueno, el método de pago puede ser por cada pelota recuperada o por contrato, ya sea de tiempo completo o parcial. Y las ganancias sí que son buenas. Otra cosa que seguro no sabías es que las pelotas recuperadas se limpian y se clasifican, ya que, de hecho, muchas de ellas pueden volver a utilizarse. Esta actividad también tiene un impacto medioambiental positivo, ya que supone mantener los lagos limpios y reducir toneladas de plástico al reciclar este material. Pues más de 420 millones de bolas de golf se pierden al año en el mundo. ¡Gran labor entonces! Y muy bien remunerada además. Y cerramos con los catadores de comida para mascotas. Como lo oyes, ellos se encargan de garantizar que ciertas características de los alimentos, como su sabor, dureza, consistencia y calidad, sean las ideales antes de salir al mercado, para que tus engreídos puedan consumir contento su comidita. De hecho, su principal responsabilidad es elaborar informes detallados en donde se describa el aroma y el sabor de estos alimentos. Esto sucede para la comida de perritos y, sobre todo, para la de los gatitos, ya que ellos son incluso más exigentes con lo que comen. Pero no te emociones si es que probaste alguna vez la comida de tu Firulais y sientes que encontraste tu verdadera vocación, porque este tipo de empleos generalmente los realizan los técnicos en ciencias agrícolas y de la industria, es decir, verdaderos expertos en la materia. ¡Lo sentimos! ¿Sabías entonces que existían estos oficios? Bueno, si estás sin chamba, ya sabes que puedes inventar tu propio trabajo en aquello que nunca imaginaste. ¡Manos a la obra entonces! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!